¡Qué hay Tecnos! Bienvenidas y bienvenidos a Tecnos Forever, su canal, nuestro canal. Iniciamos semana y vamos hoy a seguir con esta serie acerca de dónde farmear distintos recursos. En este caso le corresponde el turno a Luxium, un recurso que es bastante raro y que a algunos nos cuesta en algún momento de nuestra vida en Warframe. Sin embargo, antes, como siempre, les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Seguramente no se van a arrepentir. Además, vayan a seguirme en mis redes, en Twitch, en Instagram y en Twitter. Dicho esto, ¡comenzamos! El Luxium es un componente poco común que obtendremos en cantidades de 7 a 12 al destruir a los enemigos llamados Alietos Luxium. Hay que saber que dichos enemigos se encuentran con poca frecuencia, con poca frecuencia. Sin embargo, su tasa de caída está garantizada siempre y cuando asesinemos al Alieto, antes de que éste se autodestruya. Pónganle atención a esto. Hay que destruirlo antes de que éste se autodestruya. Suena redundante, pero así es. Tomen en cuenta que una de las características esenciales de este tipo de enemigo es que una vez que nos identifique, procurará estrellarse a nuestro Warframe, a otro miembro del escuadrón o a una pared para hacernos daño. Y precisamente en esto radica los motivos para autodestruirse. Otras formas que tendremos para encontrar Oxium será destruyendo contenedores de almacenamiento, completando misiones de bajo nivel en las que los podremos recibir como recompensa y encontrando el tercer alijo en las misiones de sabotaje. Respecto al mejor lugar para farmear Oxium, debo decirles que existen varias opciones. Sin embargo, la que a mí me sigue funcionando de mejor manera es precisamente Io Jupiter. Una misión de defensa muy conocida por su excelente productividad en lo que respecta al farmeo de algunos recursos específicos. Otras opciones que pueden probar son las misiones de excavación, supervivencia y captura de los diversos nodos corpus. Para aquellos que no tienen mucho tiempo en el juego y consideran que no tienen el equipo apropiado, una alternativa a tomar en cuenta es Kiliken Venus, dado que es de bajo nivel. Sin embargo, y tal como les he dicho antes, en mi caso particular me sigue dando mejores resultados Io Jupiter. En cuanto a algunos consejos o recomendaciones para optimizar su farmeo, siempre les digo que la vieja, o en este caso el viejo confiable, es utilizar, es utilizar precisamente a un necros con build de farmeo y una melee con alto daño cortante. Esto verdad funciona mucho en misiones de defensa o en las cuales quieran acampar, pues también funciona la combinación de necros con Gaara o con Hydroid. Con Gaara o con Hydroid. También esto es una buena opción. Otros Warframe que son útiles para este tipo de farmeo y que por supuesto no quiero dejar de mencionar, Sonibara con su habilidad para hacerse invisible y Excalibur con destello radial. En este punto se preguntarán el por qué sugiero a estos Warframe. Pues simplemente recuerden que necesitamos que los alietos no se autodestruyan y precisamente al estar invisibles lograremos esto. Y por otra parte, con la habilidad de Excalibur haremos que estos enemigos no puedan vernos por determinado periodo de tiempo. Obviamente hay otras opciones como Loki, Ash, Equinox, Octavia, etc, etc. Cuéntenme ustedes en los comentarios cuál es el Warframe que prefieren para este tipo de farmeo. Finalmente tengan en cuenta que los potenciadores de recursos dobles favorecen el farmeo de Oxium. Así que si pueden hacerse de alguno, no lo duden, puesto que reducirán grandemente los tiempos para conseguir determinadas cantidades. Mantener a los enemigos en estado de alerta puede potenciar la aparición de alietos. Sobre todo en niveles bajos, donde los enemigos más exigentes no se generan a lo inmediato. La utilización de extractores no funcionará para este tipo de recursos ya que lo deja caer un enemigo específico y no un planeta como tal. Además, no pierdan de vista que cuando juegan en escuadrón no necesariamente todos los jugadores obtendrán la misma cantidad. Ya que el número de Oxium contenido en una recolección no está predeterminado. Hasta aquí el video, jóvenes, tennos como siempre. Les pido su amor Prime con sus likes, con sus comentarios, con todo lo que quieran. De hecho, tengo que agradecerles a los que me han estado enviando regalitos. Y ahí en imagen pueden ver al Wiwi, por ejemplo, el Wiwi, el Wiwi de mi clan, el Wiwi de este canal que me ha enviado una forma. Pues como siempre les agradezco mucho. El mejor regalo que me pueden dar siempre para el canal, pues sobre todo, es el tema de las formas. Porque los utilizo o las utilizo para hacer las build que tanto a ustedes les gustan. Vayan a Twitch, vayan a Twitter, vayan a Instagram, por ahí los espero. Y como siempre, nos vemos pronto.